Una mujer herida por arma de fuego y dos sujetos detenidos, uno de ellos de nacionalidad hondureña, fue el saldo que dejó una balesera presentada la tarde-noche de ayer en la zona sur de Guanajuato capital. Según el reporte policíaco, los hechos se presentaron en la calle Vicente Guerrero, el fraccionamiento Independencia, lugar en donde los uniformados se percataron de que dos hombres salieron corriendo de una finca. En su huida, uno de los involucrados tiró un arma de fuego y un silenciador y fue alcanzado metros adelante. Este detenido dijo llamarse Antonio Jonathan, de 32 años de edad y ser originario de Honduras, y entre sus pertenencias se le encontró un cargador de arma de fuego vacío, cinco cartuches útiles y uno más percutido. Mientras el otro presunto involucrado que dijo llamarse Francisco y tenerse nueve años de edad trató de huir en una motocicleta de la cual cayó para luego correr ambos sujetos que daron a exposición del Ministerio Público. También se informó de una mujer de 49 años que presuntamente resultó lesionada por un proyectil de arma de fuego quien fue atendida por elementos de protección civil, así como una mujer de 79 años que sufrió crisis nerviosa y tuvo que ser trasladada a Hospital General para su atención médica. También se reportó que de manera paralela fueron tenidos tres personas, dos hombres y una mujer por allanamiento de morada en la calle Vicente Victoria, los que presuntamente se brincaban en una casa ajena por temor a ser asaltados en su propia vivienda de escuchar ruidos extraños según el reporte policíaco. Los detenidos dijeron llamarse Omar de 33 años, Cintia de 34 años y Aarón también de 34 años de edad respectivamente.